En el 2023 te acompañamos a Entender los Cambios, con Shirley Radio, por Onda, la superestación. Bueno, hoy es un viernes maravilloso de muchos planes y una agenda cultural bien robusta. Tuvimos a Fran Quintero y bueno, recibo aquí a Cier Casales, hombre casado, hombre al agua, ya se echó al agua Cier Casales. ¿Cómo estás, Cier? Hola Shirley, buenos días, buenos días para ti, buenos días para todos tus radioescuchas. Qué gusto, bueno, me encanta tenerte en esta etapa porque la última vez que te hice una entrevista de personalidad, me acuerdo que estabas pasando por un momento complejo, había salido una hepatitis, también estabas justo en un proceso de divorcio, y yo, esta es otra etapa, ¿no? Estabas muy llorón. Estabas llorón, no recuerdo. Los hombres somos más llorones que las mujeres cien veces. Bueno, al menos lo disimulas bien, pero ahorita veo que estás en otra etapa de tu vida y me parece muy bonito y saber también cómo lo estás viviendo, ¿no? Caí parado, como dicen. Caí parado, a ver qué viene. Oye, tú pudiste haber tomado la decisión de, bueno, de tener una relación y no casarte, pero fíjate, veo que eres un hombre que le gusta el matrimonio. Yo soy mi parejero, Shirley, porque me quedo soltero e invento mucho. Entonces, me pareja me porto bien. Tranquilo. Me paro a las 7 de la mañana, mírame, aquí estoy. Pero en esta etapa de tu vida lo pensaste, es decir, en algún momento dices, oye, ¿será que me caso? ¿Será que no me caso? ¿O siempre estuviste claro que...? No, yo creo que tiene que ver con la persona adecuada, ¿no? Yo creo que eso todo depende de la química, de cómo te sientes y de cómo te hace sentir también, ¿no? ¿Qué tan difícil es escoger una pareja de un músico? Es decir, es una carrera compleja, es alguien que te tiene que acompañar, que tiene que estar dispuesto también a estar tiempo sola, ¿no? ¿Cómo tú le vendes eso a una pareja? Bueno, le escribes una canción bonita, entonces tú sabes. Una cosa, una por otra. No, pero por un lado, en serio, si hay una parte difícil, digamos, sobre todo hay muchas fechas especiales que uno tiene que estar afuera, momentos que son importantes para la familia. Pero por otro lado, también tenemos bastante tiempo libre, entonces nuestro trabajo es como muy intenso durante unas semanas y después tenemos, digamos, un par de semanas para descansar, que estamos en la casa. Entonces, yo creo que el tiempo se distribuye más, digamos, más en conglomerado que normalmente. No es como la persona normal que llega, sale de su casa a las ocho de la mañana y llega a las ocho de la noche, ¿no? Nosotros, digamos, quedamos dos semanas y después quedamos dos semanas ahí. Sí, un horario diferente. ¿Qué te ha costado la vida de artista? Es decir, ¿qué crees tú que te ha hecho sacrificar muchas cosas? Ganar muchas cosas, pero también sacrificar. ¿Qué crees tú que te...? Bueno, yo creo que, digamos, en la parte material o lo cotidiano es eso, ¿no? Digamos, sobre todo eso, las fechas importantes. También, digamos, que quizás uno no tiene la estabilidad laboral que tiene un trabajo que, digamos, normal. Si eres contratado en una empresa o si te ejerces profesionalmente tú lo que estudiaste. Pero, por otro lado, yo creo que lo más duro para nosotros yo creo que es la carga emocional de la búsqueda de algo que sea significativo. Algo de lo cual tú estés orgulloso, ¿no? O por lo menos de lo cual no estés avergonzado, ¿no? Y yo creo que esa es la lucha de todos los artistas, ¿no? ¿Qué digo ahora? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo competir con lo que ya hice, no? Bueno, hablando de vergüenza o no, yo siempre recuerdo el tema de tu voz. ¿Ya te gusta tu voz o todavía no? Bueno, yo creo que todos tenemos un poco esa aflicción, ¿no? Me imagino tú como locutora también te pasa eso. Me escucho y no me gusta. Uno se tiene que escuchar, pero lo tienes que hacer, ¿no? Porque así, digamos, corrige los errores. Yo me he ido, digamos, sintiendo cada vez más acorde con lo que soy. Yo creo que tiene cosas que tienen que ver con los años también. Y eso hace que también que haya sido mejor intérprete porque estoy más tranquilo y más acorde con lo feliz. ¿Cuántos no te dijeron, a escuchar tu voz, no sirves para esto? ¿Cuántos te dijeron y qué hizo eso en ti? Porque tú pudiste haber tomado la decisión, mira, yo no sigo en esto. Bueno, yo creo que yo tuve mucha suerte, ¿no? Empezando por eso, vengo también de la escena punk, donde más importante, digamos, era la energía o lo que querías decir o el mensaje o lo que querías transmitir, que digamos que las capacidades técnicas o tus capacidades físicas como músico, ¿no? Yo creo que poco a poco he tenido la fortuna de irme rodeando de mejores músicos y ser mejor músico yo también y seguir aprendiendo, ¿no? A lo largo de tantos años. Yo creo que ese ha sido el secreto de tener una carrera tan larga también. Yo creo que eso, no ser un cantante natural, me ha hecho ser mejor compositor. Entonces, tengo que decir cosas importantes para que la gente, tú sabes, distraerlo un poquito, distraerlo un poquito. No, yo creo que tu voz es única, ¿no? Es decir, es una curiosidad. Claro, también después se vuelve una firma, ¿no? Yo creo que pasa, yo tengo amigos que son increíbles cantantes, que además muchos son imitadores de cualquier artista, entonces a veces les cuesta mucho conseguir eso, su propia voz, ¿no? Bueno, ya tú la tenías, una voz distinta, tenías el camino allanado. Oye, el regreso a los escenarios, ¿no? Hubo un tiempo, incluso yo recuerdo cuando me contaste, mira, los acústicos de alguna manera fueron una idea de que, bueno, aquí en Venezuela, la escena, en el escenario, pues, la presentación estaba como muy deprimido. Hubo una reactivación y ustedes se reencontraron de nuevo con el público. ¿Cómo ha sido ese reencuentro, no? En esta gira que han hecho, no solamente nacional, sino incluso internacional. Bueno, muy bonito, de verdad, que para nosotros fue como un renacer, prácticamente, ¿no? Después de tantas crisis, de tantos conflictos, digamos, Pablo y yo nos refugiamos haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Canciones, hacer discos y este último disco Control nos trajo muchas satisfacciones, nos trajo nominaciones a los Grammys, nos trajo giras internacionales, muchos premios y muchas cosas bonitas, muchas alegrías, ¿no? Y yo creo que este concierto que vamos a hacer, que no hemos hablado de él. Vamos a hablar ahorita, vamos a hablar ahorita de eso. Digamos que es un poco una culminación de estos dos años de tanto trabajo, de tantas cosas bonitas y empezar a trabajar ya. ¿Este es el último que van a hacer, el cierre? Bueno, de aquí vamos a Colombia, en noviembre tenemos la gira por Colombia, tenemos las primeras fechas en Estados Unidos que no hemos ido, tenemos un par de años ya que no vamos a Estados Unidos en diciembre y ya estamos trabajando en disco nuevo. Hablamos del Teatro Teresa Carreño, va a estar este sábado 28 de octubre allí, no, mañana. Imagínate, este hombre se ha parado temprano por venir aquí. O sea, es que yo tengo, yo siempre cuando me dicen, a cierre va a venir a las 7 y media, yo siempre tengo mi oceana que va a llegar puntual. Miren, es el invitado más puntual que he tenido. Y todavía piensas mal de mí, Shirley, para que veas. No, sí, porque yo digo, ¿será que en la noche? Y fíjate que lleva celebrando, me dice, tres días del matrimonio. Soy un hombre casado ahora. Mira, dejé el anillo, el grillete, lo dejé, pero bueno. Porque me vine apurado. Mosca que te está viendo, ¿no? Un hombre te dice, por rotarse bien y tener el anillo allí. Oye, el Teatro Teresa Carreño, ¿es la primera vez que hacen una presentación en el Teatro Teresa Carreño? Bueno, sí, solo sí. Hace muchos años hicimos un concierto con la Orquesta Filarmónica de Venezuela, que fue muy bonito y realmente fue como esa especie de fusión que se hace entre la música popular, en este caso el rock, y arreglos sinfónicos, arreglos de música clásica. Fue muy bonito. Además, nuestras canciones creo que se adaptaron muy bien a eso, pero queríamos, de hace mucho tiempo, hacer el Teresa Carreño con rock and roll, con lo que nosotros hacemos mejor y con lo que nosotros nos gusta más hacer. Entonces, estamos entusiasmados, trabajando muy duro para que todo salga muy bien y para que la gente disfrute mucho de las sorpresas. ¿Qué tienen pensado? Fíjate que, bueno, tienes que llenar el Teatro Ríos Reina, más allá de eso es, que es otra, una música que es otro, ahí se ha presentado mucho artistas, pero estamos hablando de rock, ¿no? Llevar allí creo que ya es algo como disruptivo, ¿no? Y me parece interesante. ¿Cómo se han planteado ustedes esta presentación? Diferente a otras que han hecho. Entendiendo lo que me dices tú, oye, la importancia que tiene para ustedes que llenar el Teatro Teresa Carreño. Lo que tú dices es curioso porque es verdad que cuando uno dice que va a el Teatro Teresa Carreño, la gente dice, bueno, ¿con quién? ¿Vas Jorge Glenn o vas a invitar a Soledora o vas a invitarse? Porque por lo general la gente lo asocia con música folclórica, con música clásica, con música tradicional. Sin embargo, el Teatro Teresa Carreño ha habido artistas importantísimos de rock que han puesto vibraria. Es una cosa que lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Digamos, retomar el rock and roll de quedarnos con el Teatro Teresa Carreño esa noche y llenarla de rock, llenarla de energía, llenarla de música, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez cuando eras pequeño? Que fuiste al Teatro Teresa Carreño. Wow, qué buena pregunta. Yo de eso no me acuerdo. Me imagino que habrá sido en el marco del Festival de Teatro, cuando hacían esos festivales de teatro de Caracas inmensos, que seguramente alguna obra fui a ver. Me acuerdo que fui a ver El Color. Él no tiene quien le escriba, que fue un gran montaje de Rajatabla. Me acuerdo que lo hizo en ese momento. Tendría yo, no sé, 14, 15 años. Te lo pregunto porque, bueno, ahorita te toca estar del otro lado del escenario. Yo también recuerdo, la primera vez que yo fui, yo juraba que yo tenía buena voz y estaba en un coro. Y me seleccionaron, no sé cómo, para que cantara junto a Franco de Vita. Y es la primera vez que yo estuve en el escenario. Cuando luego me tocó recibir un premio, otras cosas que he hecho en el Teatro Teresa Carreño, Dios mío, estoy allí. O sea, realmente es emocionante que tú, en algún momento tu oportunidad, tu trabajo te permita estar en el escenario. Uno siente una satisfacción y siente, bueno, algo se ha logrado, ¿no? De verdad. Sí, está del otro lado del lugar. Oye, Asier, ¿cuánto has cambiado de ese decir que comenzó al que está hoy en el Teatro Teresa Carreño? Yo creo que mucho, todo el mundo me dice que estoy igualito. Yo lo acepto. Estás idéntico. Lo acepto con cariño. Tienes que darnos el truco. Permanezco en la penumbra como nosferato. Yo creo que ese es el truco. No, pero bueno, la vida de un rockero es una vida difícil, es nocturna, muchos eventos, ¿no? Es decir, tú en algún momento no has pensado, oye, estoy cansado de esto. Bueno, sí, es un trabajo con muchos sacrificios y con muchos altos y bajos. Yo creo que lo que nos mueve es seguir haciendo música. A mí lo que me gusta es escribir canciones y me gusta enfrentarme a ese reto, ¿no? Y tratar de eso, de competir con uno mismo. Yo creo que eso es lo más bonito. Y en el camino se pierden algunas cosas y se ganan otras. Y yo creo que eso es lo interesante. ¿Qué puedo decir que siga siendo yo mismo pero que sea nuevo? Y esa es como la cuerda floja que todos los artistas, no solo los músicos, tenemos que recorrer. ¿Qué ya no haces en el escenario? ¿Qué ya no haces? No, ya no me quito la camisa porque yo soy 50. Ya no puedo decir, pero normal, pues. Aquí están diciendo, yo no sé, dicen, no me dijeron lo que tú haces, sino que acier atrapa mi huracier. ¿Qué te parece? Ah, es un clásico. Soy bueno, podría haber sido el fielder. Claro, claro. Pero bueno, la carrera cambia y yo supongo que también tus retos, ¿no? Es decir, bueno, llegarle, seguirle llegando a distintas generaciones. Pero ustedes han tenido algo que, bueno, es un sonido característico y aparte le llegan a distintas generaciones. No lo logra cualquiera. Sí, ahorita tenemos muchos minifans, eso nos encanta. El disco nuevo lo escucharon mucho los chicos. Es más, nos damos cuenta que los viejos no lo escuchan porque cantan las canciones viejas y los chicos son los que cantan las canciones nuevas. Bueno, pero eso, no sabemos por qué, pero yo creo que porque somos inmaduros, nos mantenemos así inmaduros. Entonces, bueno, nos entendemos con los jóvenes. Bueno, eso nos reconecta con los jóvenes que somos, Acier. Acier, por favor, invita a la gente para que vayan este sábado y te acompañen. Además que, bueno, es un hombre casado. Hay que también, por favor, chicas, compórtese, porque si no va a salir Antonella a agarrar el logro. A grandota. Sí, entonces va a agarrar. Mañana, a la mañana, el Teresa Carrillo, estamos contentísimos, trabajando muy duro, la banda sonando como nunca, las sorpresas increíbles. Entonces, creo que, no estoy seguro que si quedan entradas o no, pero, bueno, los que tienen entradas, bueno, allá nos vemos y felices y sabemos que la vamos a pasar muy bien y ustedes también. Bueno, mucho éxito y mucha felicidad en esta nueva etapa de tu vida. Tour de Caramelos y Anuro, Caracas, Teatro Teresa Carreño, sábado 28 de octubre, entras a la venta en Go Live y en Ticket Plate. En WhatsApp, 0424-2433-459. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.